¿Qué es la enfermedad de miocardio? La enfermedad de miocardio y la angina de pecho. También la hipertensión arterial y los accidentes cerebrovasculares. Los principales factores de riesgo son conocidos la hipertensión, el tabaco, la vida sedentaria, el incremento de colesterol, la diabetes. Todo el mundo debe conocer cuál es su presión arterial, los controles de colesterol, controlando el peso, el ejercicio físico, la dieta, etc. Puede evitarse estas situaciones de prediabetes que aboquen a la diabetes, no fumar y es fundamental el hacer ejercicio físico de una forma habitual y empezar todos estos hábitos fundamentalmente en la escuela, en la infancia y en la juventud. Yo definiría varias líneas de avance en la cardiología en su conjunto, tanto en la cardiología diagnóstica como en la terapéutica. El desarrollo de técnicas no invasivas, de técnicas de imagen por una parte y luego el progreso en las técnicas invasivas cada vez menos agresivas para el paciente. Y luego las líneas de tratamiento, el desarrollo de fármacos para el control del colesterol, las conocidas estatinas, ha sido un avance importantísimo. Y luego procedimientos intervencionistas sin cirugía. Hoy día, por ejemplo, se están dando pasos para el implante de prótesis cardíaca, sustituciones de prótesis valvulares, mediante procedimientos mínimamente invasivos. La angioplastia consiste en un plazo corto de tiempo, el menor posible desde el comienzo de un dolor que sea el inicio de un infarto de miocardio, abrir la arteria mediante catéter para que esa zona del corazón que no está recibiendo sangre porque se ha tapado, se ha ocluido y está ocasionando un infarto de miocardio, se habla cuanto antes llegue flujo al músculo cardíaco, con lo cual esos tiempos son fundamentales. La coronariografía no invasiva. Mediante un sistema de escáner de TAC multicorte de 64 cortes, disponemos en el Hospital de la Zarzuela de la posibilidad de una valoración no invasiva de imagen, mediante un procedimiento de imagen, de ver las arterias coronarias.